Volvemos alto en el cielo En la noche que nuestro tiempo no sea un derroche Volvemos juntos hacia el oscuro Porque este mundo ya no es seguro Como campanas resonando aquí en mi alma Están las voces de mi interior Una barruña que se abandone ahora La otra anhela tu calor Me estremezco al ver la luna Iluminando tu rostro No puedo hallar el misterio Que te esconde en tus ojos Volvemos alto en el cielo En la noche que nuestro tiempo no sea un derroche Volvemos juntos hacia el oscuro Porque este mundo ya no es seguro Si pretendiera buscar aquí en la tierra Algo que me pueda iluminar Serían vanos mis intentos Si lo hiciera Conseguiría la oscuridad Me estremezco al ver la luna Iluminando tu rostro Aún no entiendo que me ocultó No es tan bien que yo te ignoro Volvemos alto en el cielo En la noche que nuestro tiempo no sea un derroche Volvemos juntos hacia el oscuro Porque este mundo ya no es seguro Si todos fiera la vida Como la ven nuestros ojos Se acabarían las dudas Nosotros no estamos locos No demores en llegar Antes que empieces a llorar Déjame hacerte esperar Que deberíamos volar Volar, volar, volar Volar, volar Volar, volar Volar, volar Volar, volar Y nunca más Regresar Y nunca más regresar